personal de logística trabaja en la instalación del megacenario en el estadio universitario que servirá para la presentación del tenor jose carrera quien cerrará este domingo el festival internacional chihuahua más de 10 toneladas de audio y sonido servirán para darrearse al evento en el cual esperan la asistencia de 10 mil personas los boletos ya están a la venta y van desde los 10 pesos para la zona de grada hasta los 1500 en el área diamante será a las 8 y media de la noche cuando se lleve a cabo la presentación de carreras tenor español quien también se presentó en escenarios de talla mundial mientras tanto el festival se encuentra en su etapa de teatro donde utiliza localidades de espacios como teatro de los héroes el museo fernando saavedra en guagua y víctor hugo rascón banda en ciudad juárez tiempo.com.mx